El estudio de las brigadas internacionales es un estudio presente, por eso me gustaría empezar el por qué decidí realizar este trabajo. En sí, de la ciudad de la que provengo, que es Mataró, existe un hospital de las brigadas internacionales que se estableció a principios de abril de 1938 y me pareció buena idea que ya que provengo de esa ciudad y que existen las brigadas internacionales, decidí por qué no tratar la sanidad de las brigadas. Además, el estudio de la guerra civil y el propio hecho de las brigadas me interesa desde un principio, desde que empecé la carrera y decidí centrarlo en... ¿Se oye? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Perdón. Pues bien, lo que iba diciendo fue un impulso, el hecho de saber que en Mataró hay un hospital internacional y el propio hecho de la guerra civil y de reconocer a esos brigadistas que participaron en la guerra. Como os he dicho, mi trabajo de final de máster se centró en la sanidad de las brigadas internacionales. A principios de abril es cuando se produce el... cuando se rompe el frente entre Valencia y Cataluña, que es el momento en que Vicente Rojo decide trasladar tanto a la sanidad como a las brigadistas hacia Cataluña, momento en el cual se establecerá esos hospitales aquí en Cataluña. Algunos de los hospitales tenemos el de Las Planas, aquí en Barcelona, el de Corvera de Ebra, en Barcelona también hay. Y un poquito más adelante, pero también muy juntos, el de Mataró, el de Sagaró o el de Santa Coloma de Farnés, que también me he centrado bastante en ese estudio. Como podemos ver en este mapa, bueno, veis que pone hospitales de evacuación, hospitales de retaguardia, hospitales de convalescencia y procedencia de los heridos. En sí, la procedencia de los heridos es, en dos partes, los que provienen desde estos hospitales de la zona valenciana y sudeste de la península, como Murcia, Albacete, Denia, que los traen a Zequía en torno a abril del 38, pero también proceden de la propia Batalla del Euro, como creo que lo están. Podemos decir que, en primer lugar, estos heridos pasaban a los hospitales de evacuación. En estos hospitales se les trataba de dos maneras. Dependiendo su grado de heridas, su gravedad, podían pasar de cinco horas a diez horas en el frente, esperando a que los trasladasen a hospitales de retaguardia, que sería la segunda línea. Serían estos hospitales que vemos marcados con una H. Serían hospitales de retaguardia, como los de Barcelona o los de Mataró, o también Vic. Una vez eran trasladados a estos hospitales de retaguardia, allí es donde recibían las curas más importantes. Podían ser operados o tratados de sus heridas. Y una vez eran tratados, o bien se les enviaba a esos hospitales de evacuación, como el de Sagaró, que era destinado a enviar a los brigadistas a sus países, o bien eran enviados a los hospitales de convalescencia, que en esos hospitales se dedicaban a hacer que el brigadista se recuperase de sus heridas, pero para ser enviado de nuevo al frente. Este sistema, que parece tan fácil, que vemos que parece incluso una línea recta de sur a norte, realmente no es así, sino que si vemos este esquema, vemos cómo proceden los heridos desde el frente o también desde esos hospitales de Edenia o del sureste. Pero ¿por qué aparece el Hospital San Pau aquí? El Hospital San Pau no era un hospital de los brigadistas, o no lo crearon ellos, era un hospital que ya estaba establecido por la sanidad de Cataluña, porque en ese hospital se trasladaron a los brigadistas hasta allí, y desde ese hospital se trasladaron hasta Mataró. ¿Por qué? Aquí es el momento en que nos preguntamos, ¿por qué un hospital de retaguardia traslada a un paciente hasta otro hospital de retaguardia? ¿Cuál es el motivo? Se supone que en el frente ya los han seleccionado para ser enviados al hospital que tenía que ir, especializado en traumatología, especializado en ciertas heridas. ¿Por qué? En el caso del Hospital San Pau, vemos que se trasladaban desde ese hospital a Mataró porque los brigadistas iban a ser evacuados. La mayoría de los traslados se produjeron entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre, momento en que se producirá la conferencia de Múnich y la decisión de retirar a las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española. Esto sería el hecho de traer a los brigadistas hasta de un hospital de retaguardia a otro hospital de retaguardia. Pero tenemos otro caso, el hecho de trasladar a un brigadista, desde este caso, desde el hospital de Mataró, que ya ha sido tratado, a otros hospitales, como sería de Santa Coloma de Farnés, que en este caso es de recuperación, al de Sagaró, que es de evacuación, o al de Vic. Os encontramos en el mismo caso, en el de Santa Coloma de Farnés y en el de Sagaró, entendemos el porqué. Eran trasladados o para ser evacuados o para su recuperación. Pero por qué al de Vic? Entendemos que si se trasladaba un paciente de Mataró, un hospital de retaguardia, a Vic, otro hospital de retaguardia, era por el hecho de que el hospital de Mataró quizá no disponía de un aparato médico, quizá no disponía de un médico especializado en tratar esa herida, o simplemente por el simple hecho de que había sido tratado, pero no estaban condiciones de ir a un hospital de recuperación, sino que necesitaban dejar unas camas libres en esos hospitales de retaguardia y trasladarlos a hospitales como el de Vic, que estaba aún más alejado. Y posiblemente también por los continuos bombardios de la costa se los podrían enviar hacia Vic. El caso de Santa Coloma de Farnés me gustaría destacarlo porque es de este punto desde donde he sacado, digamos, en torno a los 117 brigadistas procedentes desde Mataró. Podemos decir que tiene una gran importancia el hecho de tratar estas fuentes de los hospitales porque nos aportan muchos nombres y mucha información de estos brigadistas, pero en muchos casos no es del todo cierta porque cuando entraba un paciente se le podía cambiar el nombre, escribían de oído o escribían según lo que ellos entendían o directamente podría entrar el paciente y cambiarse su grado militar. Encontramos pacientes que entran con un grado de soldado y que dos meses después, en una revisión médica, dice que él era capitán o teniente, pero que en ningún caso sabe si lo han nombrado o no. Estos son hechos que aún estoy acabando de estudiar del por qué se hace esto, por qué un soldado decide cambiar su graduación, cuál es el motivo. Lo que con mi trabajo en sí quería acabar de destacar es que la sanidad de las brigadas internacionales no es como podríamos ver aquí, que es una línea recta de trasladar de un hospital, que van pasando de un hospital de evacuación, al de retaguardia, sino que realmente existen líneas que aún no acabamos de saber del por qué se trasladaban a otros hospitales con las mismas características a personas que ya podrían haber sido tratadas en un hospital. El por qué, de hecho, y este es el punto clave de mi trabajo, digamos, el por qué de estos traslados entre hospitales de retaguardia y no de trasladarlos hacia otros hospitales. Con esto sería todo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.